Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les va? Cajita de sorpresas yo voy a destapar. Jugamos con plastilina, pintamos con un pincel, jugamos a la escondida y toco el cascabel chin-chin. Hola, ¿cómo están alumnos de Salita Pequeños Monstruosos? Green and Orange, ¿cómo están hoy? Estamos en la casa, hoy es viernes, tocó actividad virtual. Vamos a hacer una actividad muy, muy, muy divertida. Primero tenemos que construir unos super lentes para salir a investigar y después la señor Caro les va a contar qué más tienen que hacer. Presten atención que yo les voy a dejar paso a paso cómo construir unos super, super, super lentes para investigar. Un beso, nos vemos el lunes. Hola, hola. Bueno, con esos lentes que les dijo la señor Clary cómo los tenían que hacer, le van a pedir la ayuda a un adulto. Puede ser mamá, papá, una abuela, un tío, un hermano más grande y van a ir a dar una vuelta manzana con esos lentes. Y nos van a mandar un audio contándonos qué es lo que vieron. Si tienen una plaza cerca de su casa o un supermercado o algún kiosco chiquito o la policía o el hospital, el jardín, tal vez le queda cerca de casa. Y nos van a mandar un audio al señor Clary y un audio a mí. Después van a elegir el lugar que más les gustó de esa vuelta manzana que dieron y se van a sacar una foto y la van a subir a la plataforma. ¿Sí? Les mando muchos besos. Espero que estén todos muy bien. Y con la señor Clary esperamos los audios y las fotos en la plataforma. ¡Besos!